Desde el fondo de mi corazón, para ti señor Tú, cada vez que te he visto llegar Al ver que no te ibas a quedar Decidido dije, nunca más Que no es bastante estúpido proveer De ese dulce amargo cuando sé Lo que siento cuando te vas Tú, en tu mano está mi corazón Lo dejas caer sin compasión Pidas con desprecio tanto amor Y, creo que bastante soporte Acabe esta locura de, a ver No vuelvas nunca a ti Ustedes No vuelvas nunca a ti Así Un rato las cerritas Este amor Es que te he visto llegar No pensé que te ibas a marchiar Pero nunca te quedaste aquí Y, suave, callen ustedes Desde el fondo Ahora sí, dice Un rato las cerritas Desde el fondo las cerritas Y, suave, callen ustedes 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 El tiempo en el reloj Una aventura Es más bonita Cuando escapamos Solo tú y yo Una aventura Es más bonita Si hacemos creer a los demás Que no hay amor Una aventura Es más bonita Si existe dueño Para cada uno De los dos Reventamos Estamos Que reventamos Cada vez Y de repente Nos miramos Y los pies Bajo la mesa Los tocamos Y un beso Rompado Queda siempre Como a Dios Una aventura Es más bonita Cuando olvidamos Es más bonita Es más bonita Cuando lloramos Porque todo, todo Se acabó Reventamos Reventamos Esta voz Que reventamos Cada vez En el frente Nos miramos Y los pies Vamos La mesa Los tocamos Y un beso Lomado Queda siempre Como a Dios Y un beso El primer Bebo Que bello es quedarse así y no saber si habrá segunda vez Que minutos se vuelvan horas y que llueve y no pregúntele señora Que bello es quedarse así y no saber si habrá segunda vez Revencamos esta voz que reventamos cada vez que de frente nos tiramos Y los pies bajo la mesa nos tocamos y un beso robado queda siempre como Tengo a veces deseos de ser nuevamente un chiquillo Y a la hora que estoy afligido volverte a oír Te pedir que me abraces y lleves de vuelta a casa Que me cuentes un cuento bonito y me hagas dormir Muchas veces quisiera oírte hablando sonriendo Aprovecha tu tiempo, tú eres un chiquillo A pesar de la distancia y el tiempo no puedo olvidar Tantas cosas que a veces de ti necesito escuchar Lady Laura, abrázame fuerte Lady Laura Hazme dormir Lady Laura, un beso otra vez Lady Laura Lady Laura, abrázame fuerte Lady Laura Cuéntame un cuento Lady Laura, un beso otra vez Lady Laura Cuando a veces me siento perdido durante la noche Con problemas que angustian que son de la gente mayor Con la mano apretando mi hombro seguro dirías Ya verás que mañana las cosas te salen mejor Tengo a veces deseos de ser nuevamente un chiquillo El pequeño que tú todavía aún quieres tener Cuando a veces te abrazo y te beso en silencio entendido Me dices aquello que yo necesito saber Lady Laura, abrázame fuerte Lady Laura Cuéntame un cuento Lady Laura Un beso otra vez Lady Laura Lady Laura, abrázame fuerte Lady Laura Hazme dormir Lady Laura Un beso otra vez Lady Laura Nunca me voy a olvidar de mi madre querida De Lady Laura Nunca me voy a olvidar de Lady Laura Los cuentos que me hacía cuando pequeño Y me arropaba en su falda Nunca me voy a olvidar de Lady Laura Cuando llegaba a mi casa llorando Las lágrimas me secaban Como mi hermano el Mayimbe ¡Eso! ¡Ataja! Nunca me voy a olvidar de Lady Laura Nunca me voy a olvidar de Lady Laura Porque madre es una sola Y rico Ricky en el piano te toca del alma Toca Ricky con sentimiento Especialmente para todos los soneros dominicanos Hay corazón pedida ¡Sansa Rowley! Nunca, 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 nunca Nunca me voy a olvidar caballero De Lady Laura La madre del sueño La madre del alma De Lady Laura Lady Laura te quiero Voy a mi madre De Lady Laura Cuéntame un cuento otra vez Lady Laura De Lady Laura Hazme dormir otra vez Lady Laura Lady Laura De Lady Laura Dile que no te adoro No te miro Oye madre del alma De Lady Laura Lady Laura Lady Laura Dile que no te adoro Dile que no te adoro Dile que no te adoro Quedarme a tu lado Quedarme a tu lado No me dio buen resultado Siento decirte que al final Eso no ha funcionado Puedes darte cuenta Quien perdió más de la cuenta Fuiste tú, te quedas sin amor Si es que sientes ausencia Y es que en mi corazón Para tanta desilusión Él no fue diseñado Si esto fue un juego Debiste por lo menos Regalarme un corazón de acero Y siempre fuiste tú Que lastimó mi corazón Y no fui yo el primero Te amaba de verdad Y ahora solo resentimiento En mi tú puedes provocarme Hoy vuelvo a respirar Gracias a ti A toda tu maldad Tu ilusión Reemplazarte Quien iba a imaginar Necesitaba otras caricias Para olvidarte Pero que aquí es lo que vamos a hacer Si esto fue un juego Debiste por lo menos Regalarme un corazón de acero Y siempre fuiste tú Que lastimó mi corazón Y no fui yo el primero Te amaba de verdad Y ahora solo resentimiento En mi tú puedes provocarme Hoy vuelvo a respirar Gracias a ti A toda tu maldad Hoy logro reemplazarte Quien iba a imaginar Necesitaba otras caricias Para olvidarte Hoy vuelvo a respirar Gracias a ti A toda tu maldad Hoy vuelvo a respirar Reemplazarte Quien iba a imaginar Necesitaba otras caricias Necesitaba otras caricias Para olvidarte Necesitaba otras caricias Para olvidarte Necesitaba otras caricias Para olvidarte Necesitaba otras caricias Mira que irónica es la vida Aún me deseas con la misma intensidad Con que rodábamos amándonos en la hierba Cuando yo apenas comenzaba la universidad Tú me decías no sé cómo pero pronto he de lograr Tener dinero, viajes lujos y un carro para pasear Y te encontraste la opulencia en ese hombre que te da Lo que deseas más lo llenas lo que yo sí sé llenar En ese que te brinda estabilidad económica Y siempre te compras en tus caprichos materiales Y yo que he saboreado cada pliegue de tu intimidad Soy eterno fuego, tu fantasía Soy el que motiva tus escapes cada día Esto es un peligro pero es divino Y es que en el peligro está el sabor de lo prohibido Este amor que crece bajo la necesidad De saciar lo que el dinero no puede llenar Mira que irónica es la vida Hoy nuevamente juntos aquí en el mismo motel Donde rompimos beso a beso la inocencia Cuando la cama se empapó de tu niñez Tus ambiciones, vinos finos y restaurantes Mis ilusiones subir alto y alcanzar lo que soñé Es evidente has progresado, ahora vueles a calquier Pues tu riqueza no ha llenado el vacío que dejé Soy el que motiva tus escapes cada día Esto es un peligro pero es divino Es que en el peligro está el sabor de lo prohibido Este amor que crece bajo la necesidad De saciar lo que el dinero no puede llenar Vaya titi Y es así Dice Esto es un peligro pero es divino El sabor de lo prohibido Mamita linda Es amarte Esto es un peligro pero es divino El jamás podrá llenar lo que tú saces de mujer Tu mamita deseas Esto es un peligro pero es divino Lo que el dinero no puede Conmigo de más tú lo tienes Oye mamita Te fuiste con ese que tiene billetes Pues sin embargo el patrito rico es tuyo El que soy yo Tú sabes Esto es un peligro pero es divino Esto es un peligro pero es divino El tiene estabilidad económica Y yo el amor de verdad Recuerda El tiene del dinero Y yo te lo quito Pa' gozármelo contigo El sabor de lo prohibido Lo que el dinero no puede El sabor de lo prohibido Y lo prohibido es amarte El sabor de lo prohibido Tú y tú Tus caprichos materiales El sabor de lo prohibido Y esto es un peligro mami Pero sigue pidiendo Hasta que nos cojan Cuidado Agua y fuego Crece en mi vida Crece en mi vida Enciendes la llama Y luego la apagas Como un barco en la arena Me tienes ancrado Me llenas de besos Y luego te vas Viento y fuego Agitan mi mente Sus besos ardientes Sus besos ardientes Agitan mi cuerpo Como el sol en la pedalla Cares en la arena Cares en la arena Tus dulces caricias Me quemas y fuego Me quemas en fuego Acabes ese fuego Me tienes el arma encendida Con tus juegos Me quedes en fuego, me quedes en fuego Me tienes el alma encendida con tu fuego Viento y fuego, agitas mi mente Tus besos ardientes, agitan mi cuerpo Como el sol en verano, calienta la playa Tus dulces caricias, me queman la piel Leña y fuego, más crece el deseo De tenerte conmigo, amándote a solas Y estrecharte en mis brazos, sintiéndote mía Calmando las ansias de ese loco amor Fuego, me quema ese fuego Apaga ese fuego Me tienes el alma encendida con tu fuego Me quema ese fuego Apaga ese fuego Me tienes el alma encendida con tu fuego 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 Apaga mi fuego Tus llamas ardientes agitan mi cuerpo Me queman la piel Que bien yo me siento Fuego Fuego, fuego Apaga mi fuego Ahí, así mi alma se quema Me tienes el alma encendida con tu fuego Fuego Fuego, fuego Apaga mi fuego Como el sol en la playa calienta la rena Así yo te siento, mi nena Quemándome En carne Viva mi amor Fuego 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 fuego. Ay, yo sé que me sientes porque mi fuego es más ardiente. Fuego, 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 apaga mi fuego. Viento y fuego agitan mi mente, tus besos ardientes. Agitan mi cuerpo. Fuego, 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 apaga mi fuego. Apaga mi volcán, mi amor que está en completa erupción No puedo creer, no puedo pensar que en mi negra se haya ido No puedo creer, no puedo pensar que en mi negra se haya ido Si se me fue, ¿qué voy a hacer? Si se me fue, compaí, ¿qué voy a hacer? Tenta que lavar, entra que canchar Solo en mis noches, compaí, yo voy a llorar Solo en mis noches, compaí, yo voy a llorar Ahí se le fue, compaí, ¿qué va a hacer? Ahí se le fue, compaí, ¿qué va a hacer? Lo mismo que hizo mi papa en enero, lo hizo mi abuelo en 1800 Cerró los ojos pa' siempre mi mamá, decía no hay caso, no espero fracaso La cosecha tengo por poco en mis brazos y son cinco hijos que quiero en lo alto Que encima de todo imiten mi canto, que no haya viento en contra de sus velas Que la caña siembren con buena cabela, que recen por siempre aunque no haya novena Que en este mundo hay malas y buenas y que ser bueno es como una condena Por eso mi vida está llena de pena Ahí se le fue, compaí, ¿qué va a hacer? Ahí se le fue, compaí, ¿qué va a hacer? Injusto que el pobre esté siempre en el suelo, pero es culpa de aquel que todo lo cree Puertas que uno ve sin tocar, las descierran, las abre el dinero, por duras que sean Por eso no habrá quien se cruce en mi empeño, por gris que amanezca el día será entero Desafiará el sol que brilla en el estero, la suerte la porjo pues nunca la espero Angustias quimeras serán pasajeras, porque definido voy por mi camino Con rumbo norte busco mi destino Lamento guajiro, ay, 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 llega el barrio Lamento guajiro, ay, 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 llega el barrio Me jodlo lamento guajiro, ay, ay, ya, ¡curren! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Soy Guajiro y pico en el monte, yo soy Guajiro Soy Guajiro y pico en el monte, yo soy Guajiro Se dan cuenta porque sufro, se dan cuenta porque lloro Se dan cuenta porque sufro, se dan cuenta porque lloro Tengo que encontrar la fuerza, pa' olvidar lo que más te adoro Soy Guajiro y pico en el monte, yo soy Guajiro Soy Guajiro y pico en el monte, yo soy Guajiro Soy Guajiro y pico en el monte, yo soy Guajiro y pico en el monte, yo soy Guajiro ¡Suscríbete al canal! El reloj de cuerda suspendido, el teléfono desconectado En una mesa dos copas de vino, y a la noche se le fue la mano Una luz bozada a imaginar, comenzamos por probar el vino Con mirarnos todos dijimos, y a la noche se le fue la mano Si pudiera contar todo lo que sentí, no quedó en lugar que no tuviera de ti Besos, ternura, que derrancha de amor, cuanta locura Que no acaba esta noche ni esta luna de abril Para entrar en el cielo no es preciso morir Besos, ternura, que derrancha de amor, cuanta locura Besos, ternura, que derrancha de amor, cuanta locura Parecíamos dos irracionales, que se iban a morir mañana Desarrochamos, no importaba nada, las reservas de los manantiales Parecíamos dos irracionales, que se iban a morir mañana Si pudiera contar todo lo que sentí, no quedó en lugar que no tuviera de ti Besos, ternura, que derrancha de amor, cuanta locura Besos, ternura, que derrancha de amor, cuanta locura Que no acaba esta noche ni esta luna de abril Para entrar en el cielo no es preciso morir Besos, ternura, que derrancha de amor, cuanta locura Besos, ternura, que derrancha de amor, cuanta locura Besito de amor, besito de coco, besito con sabrosura Besos, ternura, que derrancha de amor, cuanta locura Besos, ternura, que derrancha de amor, cuanta locura Besos, ternura, que derrancha de amor, cuanta locura Besito pa' ti, besito pa' mí en esa noche, qué bonito, cuánta hermosura Besos, ternura Besos, ternura Besos, ternura Qué derracha de amor, cuánta locura Con ilusión, castillos, levante Los piques, perdí la fe Me desengañé porque en el mundo Nunca tanta falsa imaginé Yo no quería creer y que siempre fui Con mi corazón en bandolera Crecí después, veinte años yo cumplí Y a un hombre cruel decirle oír Luchar contra el mundo en esta vida Porque el mundo luchía contra ti Después ocurrió Con mi corazón en bandolera Y vi que de cierta canalla Me debo apartar Que una sombría muralla Tendré que salvar Y le serviré Con tu inmenso amor Que me reconcilia Con el mundo Siempre soñé Siempre soñé Tu rostro de mí Y tu reír Casi infantil Con los que forjaba Con los que forjaba El universo Donde mis castillos Levante Porque te encontré Donde iré a vivir Con mi corazón en bandolera Con mi corazón en bandolera Ah, 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 ah Ah, ah, ah Ah, ah, ah ¡Uh! Si te dicen que yo me estoy curando Es la verdad Y la cura que yo me estoy buscando Es realidad Aunque me salga tan cara Algo tiene que me ampara Es mejor que tu mentira Que me llenaba de ira Y nada más ¡Oh! Diariamente Yo me curo De lo duro Que fue vivir sin ti Diariamente Te lo juro Aunque me agite a veces La desesperación Cuando le falta la cura A mi desesperación Si te dicen que yo me estoy curando Todo es la verdad Y se alegran que vivo fantasía Sangana Es una cura tan mía Y mi privada alegría Vale más que tu mentira Que me llenaba de ira Y nada más Amargura Y nada más Amargura Señores Cabeza Me da La cura resulta Más mala Que la enfermedad Amargura Señores Cabeza La enfermedad La cura resulta Más mala Que la enfermedad 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 Amargura 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 Señores Cabeza Me da Pero que a veces Me da La cura resulta Más mala Que la enfermedad Y dice Y dice ¡Cecina! Yo te lo niego mamita Yo te digo la verdad Que para mí no fue fácil Mira Por poco el dolor me mata Amargura Señores Cabeza Pero que a veces Me da La cura resulta Más mala Que la enfermedad Cuando yo estaba Conmigo Era puño Y bofeta Y ahora que estoy Solito Me hace falta Oye mamá Amargura Señores Que a veces Me da Que a veces Me da La cura resulta Más mala Que la enfermedad Ay pero cura 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 Y la cura La tengo yo Aunque me agites A veces Toto No me vuelves Tú no no La amargura Señores Que a veces Me da Que a veces Me da La cura Resulta Más mala Que la enfermedad Me fui Frankie Tenerife Origua Gracias Tenerife 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 No es tiempo de mentir Es tiempo de pensar Lo que debemos hacer Nuestras vidas se han encontrado en un dilema Porque cada día que pasa hay más problemas Ya no sabemos pensar, solo pelear Creyendo que de esa manera se solucionarán Los problemas que nos quieren acabar Siempre salgo temprano, contento pa'l trabajo Y ella sale más tarde Porque trabaja menos que yo Nos encontramos de noche Y empieza la discusión Es mi dilema, presten atención Ella me dice que yo tengo otra mujer Y yo le digo que no Y yo le digo que ella tiene otro hombre Y amarilla se pone Esa mujer se pone amarilla Amarilla se pone Y yo sé cuál es la razón Mírala o bien Amarilla se pone Me está aplicando Esa hembra una traición Amarilla se pone Si yo le menciono a otro hombre Mírala como se pone Amarilla se pone Amarilla se pone Amarilla se pone No, 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 no Es tiempo de decir Es tiempo de pensar Mírala como se pone Amarilla se pone Si la viera como va a estar Perdió su color Y yo te aseguro que eres otro señor Mírala como está Amarilla, amarilla se pone Si la guerra como anda Si la guerra como va Sabroso va Si la guerra como va Desde hoy Le he prohibido a mis ojos El mirarte De nuevo a la cara Tienes algo Que acaba conmigo Que a mi mente De mi alma se para Tengo que Renunciar a querer Antes que Ya no tenga remedio Si mi vida Dejara tu suerte Mi camino Sería un cementerio Ay Y pasa ya De tu inconsciencia De esa forma tan absurda De ver a diario Como hechaza la basura Mi corazón Que pueda recordar Que pueda recordar A diario como hechaza la basura Mi corazón Lo que te doy Lo que te doy Y lloraré Y lloraré Y lloraré Hasta lograr Que algún día Ya no te pueda Recordar ¿Cómo? ¿Cómo? Bien dijo miedo ¿Quién dijo miedo señores? ¿Quién temía murmuraciones? ¿Quién temía murmuraciones? Bien no lo veo Muy mal lo veo En este mundo gigante El que no echa pa'lante Atrás quedará Por siempre Atrás quedará Todo aquel que tiene miedo Jamás será buen guerrero Si no es trago Pues artista No goza Mujer bonita Todo aquel que tiene miedo Jamás será buen guerrero Y si se duerme un momento Lo dan por muerto No muestres miedo A tu adversario Que te come el jugo Este mundo es mía Yo lo vivo A mi manera Esta vida es mía Yo se la doy A quien yo quiera Este mundo es mía Yo lo vivo A mi manera Esta vida es mía Yo se la doy A quien yo quiera Este mundo es mía Yo lo vivo A mi manera Esta vida es mía Yo se la doy A quien yo quiera A quien yo quiera Este mundo es mío Yo lo vivo A mi manera Como Zapata El mundo entero Que el hijo de los mamás Será buen guerrero Que el hijo de los mamás Será buen guerrero Gracias a Ledo y a mi gente Que el hijo de los mamás Por inspirarme El amor del vuelo Que el hijo de los mamás Será buen guerrero Con paciencia y maña La culabra se tragó Su hueito Y todo Y todo Y todo Y todo Y todo El hijo de los mamás Será buen guerrero Mi gente Pongan su mente A trabajar O se le cae El cerebro Al suelo El hijo de los mamás Será buen guerrero Este mundo es mía Yo lo vivo A mi manera Esta vida es mía Yo se la doy A quien yo quiera Este mundo es mía Yo lo vivo A mi manera Esta vida es mía Yo se la doy A quien yo quiera Este mundo es mía Yo lo vivo A mi manera Esta vida es mía Yo se la doy A quien yo quiera Este mundo es mía Yo lo vivo A mi manera Esta vida es mía Yo se la doy A quien yo quiera Quien dijo Que el hijo de los mamás Será buen guerrero Canto, escribo Y bailo en tiempo Y en lo mío Yo me la juego Que el hijo de los mamás Será buen guerrero No le tengo miedo Al culto Si muero En la raya Muero Que el hijo de los mamás Será buen guerrero En Villalba Puerto Rico Yo nací Soy jibaro Y no lo niego Que el hijo de los mamás Será buen guerrero Yo soy como el buen sereno De días sueño y de noche Velo mucho Amarse el agua y terreno Amarse el agua y terreno Vaya Humberto Díselo 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 Amarse el agua y terreno Amarse el agua y terreno Amarse el agua y terreno Vaya Saúl A repartir palos Amarse el agua y terreno Amarse el agua y terreno Amarse el agua y terreno Este mundo es mía Yo lo vivo a mi manera Esta vida es mía Yo se la doy a quien yo quiera Este mundo es mía Yo lo vivo a mi manera Esta vida es mía Yo se la doy a quien yo quiera Este mundo es mía Yo lo vivo a mi manera Esta vida es mía Yo se la doy a quien yo quiera Este mundo es mío y yo lo vivo a mi manera Esta vida es mía y yo se la doy a quien yo quiera Amasera buen gallero Amasera buen perro El buen bombero apaga juego Amasera buen perro Si a la calle le tiene miedo Amasera buen perro Boxeador o bolitero o pelotero Amasera buen perro El chofer bueno o bodeguero Amasera buen perro Berrandero y mujeriego Amasera buen perro Un durán, un ángel cordero Amasera buen perro Alcalde o gobernador bueno Amasera buen perro ¿Quién dijo miedo? Esa que te pisa y que te pesa Con andares de princesa Ese es mucho para ti Esa que seguramente pasa De tu gran turismo Me la quedo para mí Dile que hay que hacer pequeños cambios Que hay un hombre de recambio Que entra detrás de ti Dile que el amor es una espiga Que de vez en cuando gira Y que me ha tocado a mí Porque soy amor de tango Soy un puro amor de tango Me fascina hacerle trampas al amor Solo soy amor de tango Siempre doy lo que no tengo Y me grabo tatuajes en su oro Porque soy amor de tango Doy la cara a lo que venga Controlando el corazón Porque me gustan Esas que asustan Que quitan la razón Muñecas locas Que navegan entre copas Esas me las quedo yo Esa que soy mala y que no pesa Se despide a la francesa Ese es mucho para ti Esa que pretende ser la diosa Y que pasa de promesas Me la quedo para mí Dile que soy alto y soy delgado Millonario en tu venido Despreciable para ti Dile que el amor es una estrella Y que le ha tocado a ella Estrellarme un poco a mí Porque soy amor de tango Soy un puro amor de tango Me fascina hacerle trampas al amor Solo soy amor de tango Siempre doy lo que no tengo Siempre doy lo que no tengo Y me grabo tatuajes en su honor Porque soy amor de tango Doy la cara a lo que venga Controlando el corazón Porque me gustan Esas que asustan Que quitan la razón Muñecas locas Que navegan entre copas Esas me las quedo yo Un amor de tango Llevo yo en el corazón Soy un puro amor de tango Según quiera voy o vengo Un amor de tango Llevo yo en el corazón Doy la cara a lo que venga Siempre usando la razón Un amor de tango Llevo yo en el corazón Y si es que aparece algún problema Aquí yo traigo la solución Un amor de tango Llevo yo en el corazón Llevo yo en el corazón Un amor de tango Llevo yo en el corazón Estas con cara y cuerpo Llevo yo en el corazón Un amor de tango Llevo yo en el corazón Si es que a mi la mujer latina Me alborota el corazón Un amor de tango Llevo yo en el corazón Dile que el amor Es una estrella Y hoy a ella le tocó Un amor de tango Llevo yo en el corazón Yo estoy enamorado de una mujer De una mujer de la vida Yo era muy joven Yo era un bebé De una mujer de tango Del mundo nada sabía La conocí en el corazón La conocí en cabaret Estaba de bailarina Y yo inocente Y yo inocente me enamoré De aquella bala perdida Cuando a un lugar Cuando a un lugar la quise llevar Me dijo Me dijo que era muy cará Me dijo que era muy cará Que yo también tenía que pagar Lo que otros hombres pagaban Vendí mi alma Vendí mi alma Y yo en la sombra de lo que era Ya tiene la piel anada En su mirada hay tristeza Y en la sonrisa una lágrima Pero sigue la brecha Como un soldado en batalla Pues todo tiene su precio A las tres de la mañana Y caiga el agua o la nieve Haga frío de esta planza Espera siempre dispuesta Cada noche y madrugada Por eso ha venido a verme Por eso estuvo en mi casa Para decirme que ahora Sí Puede hacerme rebada Para decirme que ahora Sí puede hacerme rebada Para decirme que ahora Ay que ahora se la jugaba Para decirme que ahora Sí puede hacerme rebada Pero es que son otros tiempos De ti ya no quiero nada Para decirme que ahora Sí puede hacerme rebada Es que no tiene la pobreza Tampoco la belleza Que a mi tanto me gustaba Para decirme que ahora Sí puede hacerme rebada Sí puede hacerme rebada No hay niña No hay niña Pero es que no hay que quitar En su riqueza Que a mi tanto me gustaba Sí puede hacerme El fondo Sí puede hacerme Álvaro Para decirme que ahora sí puede hacerme rebada Ya no es la sombra de lo que eras, te ves bastante trunada Para decirme que ahora sí puede hacerme rebada Y ahora vienes a tocar mi puerta pidiendo que te ayudara Para decirme que ahora sí puede hacerme rebada Es que ya todo se ha terminado, la puerta se te ha cerrado Para decirme que ahora sí puede hacerme rebada Muchacha, y ahora ni de gratis me quiero ¡Vete!